Comelones, estamos en el festival del Salmorejo y todavía tengo una hambre que me quiero comer en el mundo y están llegando los comelones. Escúchame bien, el primer plato que probamos es melaza. Vamos a probar el segundo. Entiendo que el lugar se llama el pinzonazo. Vamos a ver, yo no sé mucho, pero vamos a ver si el pinzonazo es o no es melaza. Óyeme, y ya que tú estás aquí, yo estoy aquí. ¿Estamos aquí? Vamos allá, mi gente. Vénganse, vamos allá. Vamos allá. Compártelo porque no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Se llama el pinzonazo. Se llama el pinzonazo. Vienen pinchos artesanales. Vamos a ver qué es la que hay. Saludos, chicas. Saludos, saludos. Bueno, están en el teléfono. Aquí vamos a probar otra cosa. Creo que es una bandejita. Tiene costillitas barbecue. Tiene tiritas de pollo. Yo lo voy a probar y les voy a dejar saber a ustedes si es o no es melaza. Estamos live en el Festival del Salmorejo. Están llegando las familias. Están llegando las familias. Llegale, que hay espacio para que llegues. Vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche en el Festival del Salmorejo. Aquí hay 11 food trucks y todos tienen un plato especial de Salmorejo. Si eres amante de Salmorejo, tírate para acá. Ya probamos un man posteado de Salmorejo y es melaza. Bueno, por aquí estamos con el hombre. Está pasando, hermano. Óyeme, ¿qué tienes aquí para mí hoy? Pues mira, papi, este es el pinzonazo. Aquí tenemos el concepto de lo que son los pasitos de 16 onzas con dos bolitas de Mocongo entre medio. Una de King Crash, camarones, pinchos, como tú lo quieras. Y al rayo. Bueno, estoy loco por probar, hermano. Pero el platito que te vamos a dar es el triple doble. Es un platito nuevo. Una bandejita que trae cuatro bolitas de Mocongo, sal de tostones, carne frita, tortillas, chicharroncitos de pollo en salsa agridulce. Uy, 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 se escucha bien. Ya verá, ya verá. Bueno, estamos locos por probar. Óyeme, familia. Estamos live. Escúchame bien. Yo no sé si lo que vamos a probar es una esmelaza, pero te vamos a dejar saber a ti qué es la que hay. Un saludo a toda mi gente que se están conectando, que están compartiendo. Óyeme, la estamos pasando súper bien. Aquí en el Festival del Salmorejo estamos activos. Por ahí anda mi pana Rubén, lo pueden ver en el fondo. Hemos compartido, nos hemos sacado par de fotos. Y estamos pasando las chéveres. Sigan llegando. Hay espacio para familias. La noche ya está bajando la temperatura. Óyeme. Ya mismito, vamos a ir a probar también. Bueno, vamos a enseñar lo que tiene la gente de Ceviche. Aquí, Ceviche del Valle. Que parece que es un futuro que es bastante nuevo. Están allí en el fondo. Esta gente que están aquí. Esa gente que están ahí. Vamos para allá ya mismito. Saludo a Wilhelm de Papas Pizza. Voy para Cabo Rojo el lunes. Diga, voy para Mayagüez el lunes. Te veo por allá el lunes. Saludo a mi gente de Ponce. A la gente de Bayamón que están activos. Compártelo porque vamos a comer ya. Ya vamos a comer. ¿Ok? Vamos a comer. Miren, miren familia. Miren, miren cómo se besó para allá adentro. Miren. Tienen pinchito. No. No hay comida para joven. No. Estoy verámbito. No, no hay comida para joven. Saludos desde Caguas a José Bonilla. Saludos hermano. Óyeme, el ambiente bien lindo. Un ambiente bien familiar. Óyeme, la estamos pasando bien, bien, bien. La estamos pasando bien. Tenemos unas amistades aquí. Tenemos a varios comelones que ya llegaron. Tenemos unos comelones de arecibo que llegaron. Tírese en pa' acá. Tírese en pa' acá. Tírese en pa' acá. Óyeme, de aquí vamos a enseñarles lo que vamos a probar el próximo. Bueno, ¿está bien? Vamos a enseñarles. De aquí vamos para el ceviche. Les vamos a enseñar lo que están haciendo. ¿Está bien? Es un Peruvian Star Cocín. Se llama el ceviche del valle. Ingredientes frescos. Ya mismito les vamos a enseñar lo que ellos hacen. Pero primero vamos a probar lo que están haciendo. Lo que están haciendo aquí. ¿Ok? Ya mismito les vamos a enseñar. Vamos a ver qué es la que hay. Ya nosotros probamos aquel fustrocito verde que está allí que se llama la mariscada. ¿Ok? Y les voy a decir. Les voy a decir ahora mismito. ¿Ok? Les voy a hablar claro. El mamposteado. El mamposteado de la mariscada. Melaza volcánica. Escúchame bien. Óyeme. Es un mamposteado de huelle. Un, un, de... Escúchame bien. Melaza volcánica. Estamos en Kairos, en Canóvana. Eso es así. Óyeme. Ambiente bien chévere. Ya bajó la temperatura. Óyeme. Baja para acá. Mira, por ahí se está reportando Hillary Irizarry de Redding, Pensilvania. Una comelona más. Por ahí está Carlos Suárez, Ángel Crespo. Eso es así, Ángel. Estamos aquí. Baja para acá, papi. Echa para acá. Mira, por ahí está Rey Luis. Baja para acá, Rey Luis. Estás invitado tú también. Vamos para acá. Esto es la 65. Exactamente. Esto es la 65. Llegale, llégale. Estamos activos. Estamos activos. Óyeme. Ah, mira. Uno de mis comelones va por ahí. Mírenlo, mírenlo. Uh. Está pasando comelón. Ay, ay, ay. Ese está conectado conmigo. Mira. Por ahí está Víctor DSN. Equipos Comerciales del Norte. Mira, por ahí viene Carlito. Carlos, te voy a esperar. Por ahí está Cruz Nayeli. Cruz. Aquí no hay mojito. Pero el ambiente está bueno. Baja para acá. Eh... Ya puse a mi esposa, Lourdes Kiles. Rey de la ciencia del manposteado. Eso es. Voy por ahí. Dice Edwin. Oye, bajen para acá, mi gente. Que estamos aquí. Y me quiero sacar foto contigo. Contigo también, comelón. No te creas. Por ahí pasó el comelón. Mira, vamos a ver. Que esto ya está montado, mi gente. Ok. Maunao en la casa. Activo con melaza. Oye, esto está aquí tranquilito, pero lléguenle, lléguenle. Vamos a ver qué es la que hay por aquí. Y a rayos. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Déjame prenderla. Aguántate eso ahí. Para llevarlo, sí. Para llevarlo, para llevarlo. Le decimos a Rubén que lo lleve. ¿Qué es esto aquí? Esas son las masitas de carne frita. Masitas de carne frita. Las costillitas en barbecue y los chisarruncitos de pollo en salsa agridulce. Salsa agridulce. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo te presento. Vamos, cógelo con dos manos. Déjame ver. Cógelo con dos manos. Ah. Suéltalo a ver. No, está bien. Vamos a... Ay. Qué cosita más linda. Mira, no botiguitas de agua, una sodita, lo que sea. Está bien. ¿Spray o Coca-Cola? Eh... Spray. La dieta la empezamos mañana. ¡Gordito! Como siempre. Ay, yo creo que hay malnú. Aquí hay malnú, aquí hay mucha. Este acertito está muy bueno. Esto se ve bien. Echalo para atrás. Esto se ve muy bien. Ven eso, comelones. Ay, ay, ay. Ay, 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 gordito. Sí, hermano. Bueno. Tú sabes que yo voy a empezar por aquí. Porque tú sabes que... Ok, familia. Para los que se conectan por primera vez. Los que están conectándose por primera vez. Estamos en el festival del ceviche. El güey. Salmorejo. Perdóname. Estamos en el festival del salmorejo. Perdóname, que lo que yo tengo es hambre. Cuando tengo hambre, no puedo pensar. Estamos en el festival del salmorejo. En Canóvanas. En Kairos, la casa del chef. Escúchame bien. Yo no sé si esto es melaza o no. Pero yo te voy a decir claro a ti. Que quieres saber la que hay. Si esto es o no es melaza. Y si vale la pena venir a probarlo o no. Ok. Vamos por aquí. Ok. Fíjate. ¿Qué es eso? ¿Qué tú estás degustando ahí? Esto es carne frita. Y el gusto de la carne frita... Melaza. No está extremadamente blandita, pero para mí la carne frita no tiene que estar extremadamente blandita. Tiene buena textura. Está jugosita. Está jugosita, fíjate. Que mucha carne frita es seca. Señársela por ahí. Óyeme. Mucha cebollita. Mucha cebollita. Y sin duda alguna, la carne frita es melaza. La carne frita es melaza. Ahora nos vamos a limpiar el paladar. Tranquilo. ¿Qué tú quieres gordito? ¿Las costillitas o el pollo? ¿El pollo agridulce? El pollo. Ok. Vamos a ver qué es la que hay. Vamos a limpiarnos el paladar primero porque, hermano, ¿me entiendes? No podemos... No podemos... degustar correctamente de una manera... ¿Me entiendes? Correcta. Otro sabor sin limpiarnos el paladar. Eso vamos a limpiarnos el paladar. Como le gusta a mi gente. Esa cajita para ti melaza. Esa cajita toda esta es para ti. Esta cajita es sola para mí. ¿Tú no me vas a dejar nada picar? No. No. Ay, bendito. No puede picar. Otra vez me quedo mirando con melones. Mira, mira. Óyeme. Primero que nada, el pollito se ve bien. ¿Ok? El pollito se ve bien. El pollito se ve bien. Ok. La salsita agridulce es muy buena. Vamos a ver con un tostorcito. Fíjate. El... Fíjate, la salsita... A pesar de que a mí me gusta, a mí me gusta el agridulce, yo encuentro que está muy para el dulce, poco para el agrio. Pero, el pollo está fresquecito, está crunchy y sin duda, bueno, yo puedo decir que el pollo está muy bueno. El pollo está muy bueno. El pollo está muy bueno. Quizás yo no diría que en mi gusto es melaza el pollo, el pollo. Pero, la carne frita, sin duda alguna es melaza. ¿Ok? ¿Ok? El pollo está muy bueno. ¿Ok? Los tostones tostaditos, sin duda melaza. Lo que pasa es que ese pollo agridulce tiene su gente. Oye, a mí me gusta el pollo agridulce y no es que tiene nada malo, es que yo me lo imagino en un plato más salado, como con arroz o algo así, se llama melaza para mí. ¿Me entiendes? Vamos a probar las costillitas, a ver que es la que hay. Ok. Fíjate, me gusta la textura de la costillita. Fíjate, las costillitas, sin duda alguna, melaza de una. Oíde. Óyeme. Estos tostones están bien finitos. Mira que finitos están. Mira que finitos están. Mmm. Fíjate, me gusta la costilla mucho. Porque es una costilla, es una costilla que tiene un buen sabor. Está blandita. El balance de barbecue, dulce y salado, perfecto en ella. Mmm. 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 Vamos a probar la bolita de mofongo. Mmm. Mmm. Oye, mi familia. Esa bolita de mofongo. Cuando tú te comes algo bien melaza, tú tienes permiso para chuparte los dedos bien melaza. Eso está bien. Si alguien te dice, oye, pero no te chupen los dedos, melaza me dio permiso. Mmm. Oye, sin duda alguna, melaza, ahora, vamos a probar una de estas bolitas de mofongo, pero vamos a, vamos a hacerlo de la manera correcta, vamos a hacerlo de la manera correcta, vamos a hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Te invito a la gente donde estamos aquí. Te voy a dejar saber ahora, déjame probar la bolita de mofongo, a ver qué. Te voy a comer una por allí. ¿Para la señora? Guau, el mofongo huele increíble, ¿ok? Mano, el mofonguito es melaza, melaza, melaza. Ok. Voy a hacer una probita, Rubén. ¿El mofongo controla con el polvo? Sí, 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 sí. ¿Qué te da contacto, nena? Sí. Ahí va a mezclar bien. Ok. ¿Entiendes? Sube a melaza inmediatamente, ¿ves? Sabe, con el mofonguito lo balancea perfecto. Óyeme, explica, el pollo agridulce. ¿El pollo agridulce o qué? Esto es lo que yo creo. Yo creo que el pollo agridulce por sí solo está muy dulce. Ahora, cuando tú lo balanceas con la sal del mofongo, guau, ¿sabe? Lo eleva. Y te voy a decir una cosa. La carnecita frita es melaza la quinta potencia. Las costillitas son melaza. Ahora, este plato como tal para compartir es melaza, familia. El plato como tal para compartir es melaza. Yo creo que tiene diferentes gustos. Mira, mira por donde volví. Mira por donde volví. Una bolita de mofongo de esta. Dos o tres cantitos de esta carnecita son melaza, familia. Óyeme, altamente recomendado. Ey. Ok. Ya les puedo hablar. Vamos a limpiarnos el paladar. Eso es del pinchonazo aquí en Cairo Fustros Park en la 65 Infantería Canóvana dentro de los predios del Coliseo Carlos Miguel Mangual. Si viene de los aules de Canóvana la próxima luz a mano derecha en dirección hacia Río Grande. Comelones. Dame los comelones acá. déjame los comelones acá. Por estar gordito, el padrino. Ok. Mira. No, no. No le vamos a dar comida a Rubén. No. Para Rubén no hay. Para Rubén no hay. Para Rubén no hay. Ok. Familia, vamos a decirle dónde estamos. Estamos en Cairo. En Cairo, la casa del chef. Esto es un food truck park. Ok. Y aquí se está celebrando el festival del Salmorejo. Hoy sábado y mañana domingo. Aquí van a ver todos los food trucks van a tener un plato especial de Salmorejo. Y ya yo probé el primer plato de Salmorejo aquí atrás en la mariscada. Escúchame bien. Este food truck verdecito que tú ves aquí atrás de mí. Si tú vienes para acá hoy o mañana vete y pídele el mamposteado de Salmorejo. Melaza volcánica. Ahora, si tú estás en familia y tú vienes acá a compartir con la familia y quieres algo para compartir entre todos, mano, el triple doble, entiendo yo que se llama este plato, tiene costillita, carne frita y pollo agridulce. Bolitas de mofongo y tostones. Trae mayo ketchup, un poquito de ensalada, melaza para compartir, familia. Melaza para compartir, altamente recomendado. Ahora, vamos a tirarnos para para el ceviche del valle mientras el que no come mira, Rubén, ¿qué pasó? No que tú no comías, Rubén, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Rubén? Un huesito de costilla. Un huesito de costilla, papá. ¿Ah? Ahora no pare, sigue ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? Melones. Mira, gracias a Edwin Capetillo por las estrellas. Un abrazo a Ángel Rivera. Un abrazo a Eric Gallosa. Otro abrazo para Menor Vega. Óyeme, Springfield, Massachusetts en la casa, activo con melaza. Gordito, en confianza, papi. ¿Oíste? Sí, gordito. Pero con calma, ¿viste? Porque, hey, ok. Mira, por ahí está Roberto Cepeda. Hermano. Ay, ay. David, lo que hay en melaza en Cairo, ¿oíste? Lo que hay en melaza en Cairo, lo que hay en melaza. Óyeme, te voy a decir algo. Me encantó esa carnecita frita, me encantaron las costillas. Encontré el pollo un poquito dulce como plato individual, pero está más para lo dulce que para lo agrio. Le hace falta añadirle un poco de agrio o bajarle un poco el dulce. Es mi opinión. Ok. Ahora, cuando tú lo mezclas con ese mofonguito, balancea perfecto, varón. ¿Sabes? Balancea perfecto. Y el mofongo, grado A, varón. ¿Sabes? El mofongo, grado A. El mofongo es melaza, de verdad. Así que, seguro. Entonces, óyeme, ¿en cuánto está ese platito, David? Bueno, son unos platitos más o menos aproximados para 30, para 30 personas. Para 4 personas está desde desde 35 a 99. Hay, varía de 35 a 39 a 99. Sí, pero el mismo que me diste a mí, el mismo que me diste a mí. Ese platito está en 35 a 99. 35 a 99. Y trae 3 carnes y 2 complementos. Y 2 complementos. Y los botones y las bolitas de montones. Acho, te voy a decir una cosa. Para compartir en familia, para compartir en familia, tremenda opción. Un platito que lo tienen aquí disponible todo el tiempo. Sí. y es un plato nuevo. Es nuevo. Tú lo estás estrenando ahí. ¿Lo estamos estrenando? Sí. El plato sin duda alguna es melaza, viste. El plato sin duda alguna es melaza. Te digo, los tostoncitos finititos, las bolitas de mozongo frescas, el balance de sabor del mozongo, la textura, perfecto. Las costillitas, hermano, me encanta el gusto de la costillita. No es una costillita, no es una costillita que está sobrecondimentada. Bueno, buen trabajo, de verdad que sí. Gracias. Y por 35 pesos, ahí comen 4 personas, ¿no? Claro. Ahí comen 4 personas. Óyeme, 35, si tiene 35 pesitos, tiene 40 pesos para que compren soda. Tiene 40 pesitos. Y son 4, bajen para acá. Bajen para acá. Como si le saliera 10 pesos cada una. Claro. 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 Óyeme. Vas a comer crema, de verdad. Te vas a comer 3 carnes, 2 complementos, ¿sabes? Cebollita, ¿sabes? Ahora vamos a pasar por el ceviche a ver qué es la que hay. ¿Ok? Mmm. Mañana van a estar abiertos, escúchame bien, de las 10 de la, del mediodía, de las 12 de mediodía a las 10 de la noche. Y hoy están aquí hasta las 10 de la noche. ¿Ok? Hoy están aquí hasta las 10 de la noche. Y. Bueno, vamos para encima. Vamos para encima. Me paré en el charco, ahora sí. Venga a ser conmigo, familia. Ok, están llegando la gente, familia. Miren, miren qué bonito está esto aquí. El ambiente, un ambiente bien familiar, bien tranquilo. Miren qué chévere. Miren qué bonito. Antes de irnos, vamos a probar en aquel lugar de sushi también. No se crean que se acabó esto. Vamos a ver si ceviche tienen algo para enseñar. Ceviche. Ok. Vamos a sentarnos aquí un segundito que hay una familia pidiendo. No, del mediodía a 10 de la noche. Del mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Familia, mañana, ellos están aquí hoy hasta las 10 de la noche. Mañana, abren del mediodía, desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche. Así que bajen para acá. Todos los lugares tienen un plato de salmorejo especial. Ok. Todos tienen un plato de salmorejo especial. Saludos, Vanessa, un abrazo. Ok. Estamos esperando que baje la fila un segundito porque le vamos a preguntar a ceviche. ¡Ceviche! Vamos a ver. Óyeme, ya probamos eso. Yo creo que el ceviche también tiene algo para que nosotros probemos. Vamos a ver qué es la que hay. Si no, le vamos a subir fotos ya mismito. ¿Está bien? Ten pendiente que le vamos a subir unas fotitos cualquier cosa. ¿Está bien? miren, miren. Vamos para sushi también. Vamos para el sushi, claro. Vamos para el sushi, claro que sí. ok. Ok. ¡Miren, miren, tranquilos hermano, no hay problema. Mira familia, ya mismito estén pendientes A Pruébalo con Melaza, que vamos a subirle unas fotitos de los platos que venden aquí en Ceviche del Valle Para que ustedes vean lo que ellos hacen, ellos son parte de la actividad del salmorejo Y vamos a enseñarles lo que ellos tienen, ¿está bien familia? Óyeme, bajen para acá que yo voy a estar aquí un rato, quiero sacarme una foto contigo Si llegas por ahí, no me pases por el lado, no saluda, salúdame, vamos a sacarle una foto Esto es Pruébalo con Melaza, ya tú sabes que la dieta la empezamos mañana Y que nosotros somos los más duros de Puerto Rico ¡Boom!